Noticias insólitas del mundo, 65 millones de dólares para hombre que enamore a hija lesbiana. Un millonario ha decidido hacer público este anuncio a pesar de que su hija Gigi se casó a comienzos de año con otra mujer. En Hong Kong, un hombre está dispuesto a pagar 65 millones de dólares americanos al hombre que pueda conquistar a su hija lesbiana. Cecil Chao es un magnate que decidió exponer la sexualidad de su hija a pesar de que ella se hubiera casado con una persona de su mismo sexo a inicios del año 2012. Chao propone que un hombre generoso y de buen corazón la enamore. No me importa si es rico o pobre, lo importante es que sea generoso y de buen corazón, dijo, al mismo tiempo que describió a su hija como una mujer encantadora y con mucho talento. Es familiar, generosa y lleva a cabo trabajos voluntarios, especificó. Las noticias insólitas del mundo con el aguijón informativo. ¡Gracias!